Sí, nosotros tenemos un gran colaborador, no sólo eso, es el nexo entre lo que es el gobierno departamental y lo que le dijo José Martínez, al cual las inquietudes que nosotros le dejamos como colectivo, no sólo en el carácter de organización, voy a hablar ahora en el carácter de ser humano, dentro de lo que es el colectivo afrodescendiente, es una persona que ha asumido su cargo eleccionario, ha trabajado dentro de la junta departamental por todas aquellas inquietudes que le corresponden al colectivo afrodescendiente riverense. Y él siempre está, es herramienta de todo lo que son las inquietudes en general, no sólo en un punto, y él, como representación del gobierno departamental junto con la OPP, sí, ha conseguido un gran logro, que es la oficina de equidad racial de la Intendencia Departamental de Rivera. Oficina que dentro de poco, a lo que ha expresado en esta gira en el interior del departamento, el propio Edil, ya va a estar funcionando. Y que fue bueno también porque justamente en el interior del departamento, ese colectivo afrodescendiente sabe a dónde dirigirse, dónde va a haber cupos, dónde se va a hacer cumplir justamente el cupo de inserciones, dónde va a haber bolsa de trabajos, dónde vaya a haber inquietudes, dónde vaya a haber todos, aparte de proyectos hacia lo que es el colectivo afrodescendiente, esa oficina va a estar en la dependencia del gobierno departamental justamente para poder que tenga justamente a dónde dirigirse.